Vamos a tener estos carriles divididos por estos carteros que están aquí en el medio, justamente en el metal federado, va a ser la novedad que a partir de las 7 de la tarde todos los días el carril que se va a transformar en peatonal. Por lo menos cinco, dos carriles, dos carriles que se van a transformar en el país. Estamos muy contentos, terminamos la obra, siempre aprovecho estos casos para pedir disculpas, para morir que se creen durante las obras, pero la única manera es ir transformando la ciudad. Nosotros teníamos paciencia, gracias por eso. La regla, trabajamos muy bien esto en el equipo en conjunto, en todas las asociaciones de directores, con los comercios. Queremos que Corrientes sea el principal atractivo del entendimiento que necesita la noche en la ciudad de Buenos Aires. Para los porteños y para el turismo también. Para nosotros es muy importante el fomento del turismo porque genera mucho trabajo en la ciudad. Y Corrientes es el corazón de Buenos Aires, poder recuperarla para los peatones, para que la gente esté bien. Circula, que disfruta, que viene de los teatros, que viene de las literias, que sería la zona, la entrada, los comercios. O sea, realmente vuelva a ser esa corriente como centro histórico de la ciudad, como centro de entretenimiento. Ya hay mucha gente que viene de Corrientes hoy, estamos apostando con esto que haya mucha más, que sea realmente un lugar de disfrute y entretenimiento, donde la realidad, por supuesto, la tengan los peatones. Ya hay muchísima gente que camina correspondiente, que caminaba. Con los avances de la obra, cuando está inaugurada, también en las últimas semanas, se estén caminando, circulando por la zona peatonal, con lo cual ya viene vida. Y a partir del lunes, a primera hora, a las 7 de la mañana, ya lo vamos a abrir al funcionamiento del país. Y a partir de las 7 de la mañana, se van a ir a ir a ir a un salvo, que vos tengas una flechera, una tabla de las familias, si se puede llegar a algún lugar local, que te va a dejar, por lo menos, llegar, por ejemplo, a este estacionamiento que está acá. La intención es que aquí, todo el mundo puede usar. Corrientes, de volver a ir a hacer lo mítico que tenía la avenida Corrientes, tratar de unir otra vez el teatro, los comercios, y que la gente pueda disfrutar de lo que fue durante muchísimos años esta avenida Corrientes. Unir sus palabras. Lo que son los líos que le den el salvo, de nivel ante el barrio, que la gente venga a tener, que hay un camino en el auto particular, o sea, de lo cual es más o menos, de lo que los colgios recientemente, unido es casi el que se le hace. La segunda forma tiene que favorecer, siendo el día que hay un... ...tú que es un lugar de trabajo, tiene vuelta a estar, en la línea y de duda, en el que podrá caminar a otra avenida, que es la avenida de México, un programa de mira, vamos a hablar de las pincelías de diciembre, ¿no? y la verdad es que las veredas están más amplias exactamente las veredas están más amplias se va a poder salir tranquilo del teatro, quizás encontrarse con el tránsito de todos los días y fundamentalmente cuando venís con chicos acá, que a veces los chicos se te están perdiendo, van a estar bien tener las tranquilidades que van a poder andar de alguna manera así, estar pendiente del tránsito, por eso te digo, a partir de a partir de las 7 de la tarde la comisionería del corriente cambia por completo la comisionería empieza mañana mañana es la comisión oficial mañana es sábado a partir de las 6 de la tarde a lo largo de la avenida se van a encontrar con muchos shows con muchos recitales y por eso ven ustedes todas estas columnas de sonido y comunicación que se han armado y ya a partir del domingo y a partir del lunes nos vamos a encontrar con esta nueva avenida corriente es decir, que durante el día se la van a poder usar como de costumbre pero por la noche también la comisión oficial del vuelo a la tercera Gracias por ver el video.